Acá vino justamente para Cepelini y este va entregando por izquierda para que corra Torres, pero llega antes. Marcando, recuperando y sacando la plata por el sector derecho. Lejoro Beltrán para Cerro Largo, va a tocar al medio para Santiago Martínez. La tiene Santiago Martínez, no ha perdido, buena presión de Peñarol. Pero robando por el sector izquierdo y arranca Pablo Cepelini y se va. Va tocando Cepelini y este para Torres, Torres juega por la zurda y va a Torres, Torres con el centro, al área, traspasado. Le van sacando, le mata a colocar, tiró, ¡está gol! ¡Gol! Cepelini, ¡gol! ¡Gol de Peñarol, Pablo Cepelini! Gran definición de afuera del área, del número 8, Carbonero. Entraron los que saben, se juntan a volantes que habitualmente hacen jugar un fútbol entretenido, un fútbol moderno de mitad de cancha hacia adelante. Torres adentro, ya estaba Canovio, Cepelini adentro. Se juntaron los que saben, se le dieron al número 8, que pasa por un gran momento. Y agarró, miró, vio que tenía para definir, que tenía ángulo. Y la coloca contra el caño, zurdo, del arquero, Ventancur. Arrancó Torres por izquierda, atrás, la sacó, rebotó. Y Cepelini, ¿cómo venía? Con pie derecho, abre la cuenta. Para Peñarol, Peñarol 1, Cerro Largo 0. Gran definición de primera, de Pablo Cepelini. Fútbol Centenario. Incluso en las peores canchas, los que mejor juegan son los que hacen la diferencia. Pablo Cepelini fue el que recuperó. Pegadito a Facundo Torres, en un error, en el medio de la cancha de Cerro Largo. Avanzó y entregó, justamente, para el puntero zurdo. Que, tras el centro y el rechace de primera, con borde interno, con vado. Una gran definición, una definición con categoría. De esos jugadores que saben meter pases, que saben ser precisos. Que saben tener la pelota abajo de la suela. Cepelini y Larriera cambian el partido. También Torres y la entrada de los titulares, ahora con Trindade, también adentro del campo. Peñarol 1 a 0. Y es justo con lo que era el trámite del segundo tiempo.